Vamos a presentaros, vamos a hacer el unboxing, aquí vamos a ver los componentes con todos vosotros de Wiseguys, aquí está. Wiseguys, nuevo juego, tiene todavía el precintillo y todo, tendría que haber cogido un cúter para abrirlo, pero si no esto ahora verás tú como me dejo las uñas. Bueno pues el nuevo juego que trae en castellano, Guildforce 9, y pues estupendo, una reimplementación del Hijo de la Anarquía, un juego de 3 a 4 jugadores, con una duración de 90 minutos, estupendo, estupendo, vamos a verlo, vamos a subir la cámara de arriba, vamos a ver una cámara de arriba, para que lo veáis, si no, no lo vemos, aquí lo tenemos, por detrás, para que lo veáis, fíjate, tenemos aquí al Capone, soltando la guita con su purito, veis aquí lo que he dicho, la fichita, 90 minutos, 3 a 4 jugadores para mayores de 14 añitos, será por la temática, porque bueno, cerrar por la temática, por el rollo de la ley seca, el alcohol, las armas y esas cosas, pero bueno, es un poquito de mesa, que bueno, lo adaptáis y ya está, el caso es que es una reimplementación, lo que os he dicho, de este Hijo de la Anarquía, que no salió en castellano, ese juego no salió en español, pero este sí, este está en la lengua de Cervantes, y vamos a verlo con todos vosotros, que es lo que podemos encontrarnos dentro de la caja, que creo que llega en unos días, unos días estará a la venta. Bueno, pues el troquel, empezamos con el troquel, ahora aquí no tenemos miniatura, no tenemos figuritas, lo tenemos todo troquelado, vale, pero tienen a su favor, bueno, pues los distintos personajes principales, tenemos aquí a los asociados, que son todos, pues bueno, tienen un valor igual de ataque y de, esto será de cháchara, porque hay un bocadillo, lo veis, pues tienen un valor de uno, pero como veis, los personajes que están así, los capos, pues tienen distintos valores, vale, y aquí está, y hay distintas bandas, hay cuatro bandas distintas, con cierta simetría entre ellas. Aquí tenemos las armas, igual, no tenemos ya estos tokens que teníamos, estas pistolitas, pero nosotros como tenemos dos juegos, podemos coger el hijo de anarquía, los componentes, y usarlos de aquí, y lo que eran las fichas, los teléfonos, que habían hijos de anarquía, los teléfonos, para darles las órdenes, pues aquí tenemos los coches. ¿Ves esto? Como se, digamos, mira, se se troquela solo. No, y el troquelé es gordito. Está bien, está bien, está bien, se se troquela bien. Bueno, pues estas dos planchas, mira, voy a troquelar. Sí, sí. Dos planchas con las cuatro bandas. ¿Eso qué es? Esto es un token, claro, es un token para ser el jefe de jefes. Ah. El capo di tutti le capis. Pues aquí está. El dinerito, aquí tenemos los billetacos, y mira, aquí el alcohol claro, la ley seca, los años 20, pues nada, pues un montón. En vez de ser papelito este, papel moneda, bueno, pues son fichitas así chulas. Que mola más. Hay un cartóncito. Ahí, ¿veis? Cartón bonito. Muy bien. Pues nada, ya tenemos aquí para destroquelar un ratete. El reglamento manual, vamos a echar un vistazo. Vamos a ponerlo así para que se apoye ahí. No era un juego muy complicado, ¿eh? No era un juego muy complicado, el hijo de anarquía, así que este me imagino pues que tampoco. Bueno, aquí veis que tenemos pues esa preparación inicial. Vemos cómo vamos a disponer de ciertas localizaciones ya activas y luego tendremos pues en un principio seis localizaciones ocultas de un montón que hay, que se irán pues de turno a turno, después se irán descubriendo. Iremos viendo pues nuevas ubicaciones que nos proporcionarán nuevas formas de ir pues de ir jugando, de ir intercambiando, de ir consiguiendo dinero o alcohol o armas para luego los ataques. Las ubicaciones, ¿qué más hacemos por aquí? Mira, a ver, si dijiste tu banda, esto es el setup. Aquí te encuentro un poquito con la cosa y a la influencia. Esto era muy importante. Esto era el hot, el hot. Había un marcador de hot, el hijo de la anarquía, que si no te pillaba la policía. Pues aquí tenemos lo mismo, ¿no? Según tu influencia en el mercado negro, irás ganando por distintos puntos, ¿no? Y mira, el resumen de reglas, resumen de ronda. Pues aquí están las siete partes básicas que tiene la ronda. Pues recoger fichas de orden, nuevo trayectorio, feliz enseñanza 20, dar órdenes, mercado negro. La veremos ya sin prisa, ya os haré el tutorial y veremos pues todo lo que, cómo se desarrollan las rondas y todo lo que podremos, lo que podemos hacer. Y veis la fase de mercado negro, que es una fase muy importante en la que se podían hacer intercambios. Esta me gustaba a mí, porque es una fase en la que todos los jugadores podemos intentar vender el alcohol, ¿no? En este caso, y se hace pues oculto. Y cuando los muestras, todos los jugadores, pues según la cantidad de alcohol que estamos vendiendo, pues te van a dar una cierta cantidad de dinero por cada botellita que vendan, ¿no? Claro, aquí en el hijo de la anarquía eran los fajos. Eran los maletines, eran los maletines. Sí, el mercado negro igual, era el contrabando. Sí, el contrabando. Pues aquí pasa lo mismo, aquí tenemos el... Claro, si vendemos poco, pues va a valer mucho. Pero claro, si todos somos unos gochos y vamos a vender un montón de alcohol, pues nos va a salir muy poquito. Veis, tenemos para tres, para cuatro y en el hijo de la anarquía, alguien hizo por ahí una adaptación para dos y para cinco. Sí. Cambiando un poquito los numeritos esos. Que tengo por ahí la ficha, tengo por ahí la tarjeta. Que lo podrían haber implementado en este. Sí, es que lo que hacían para poder jugar dos jugadores era que se sacaban menos tarjetas, creo que en vez de cinco se sacaban solo cuatro o tres o cuatro, no me acuerdo. Y que en vez de dar la vuelta a dos, solamente se va a dar la vuelta a uno. Yo creo que esto se va a poder jugar a uno igual, ¿no? En el otro, ¿qué pasaba? Pues que perdías la interactuación, la interacción que puedes haber entre jugadores en el rollo de poder, oye, me apoyas aquí, te doy diez dólares, mil dólares, que eran los billetacos, ¿no? El chanchullo. Si me apoyas, el chanchullo se pierde, pero era más a cara perro, era ir a conquistar porque luego iban a conseguir mayorías, ¿no? En las distintas localizaciones. Ves, probar las ubicaciones, ves, pues que te van a dar las distintas acciones, ¿no? Pues puede hacer intercambios al final, ir consiguiendo armas, consiguiendo influencia, conseguir, ves, intercambias dos de alcohol por cuatro billetacos, pues ahí vas ganando cositas. Mira un montón. Pug una por ubicaciones, aquí es donde ves, nos pegamos. Y podemos hacer, o como mola, con refriegas, o sea, con batazo de béisbol o con palique. Le damos al palique. Mira, ya has descubierto lo que era. Buena traducción, ¿eh? Palique, bien, me gusta. Oye, en inglés allí, mira, licorato de la traducción, aquí un moonshine. Muy bueno. Muy bien, pues este es el, mira, y aquí, esto que es un pequeño resumen, ¿no? Sí, resumen, bueno. Pues el tutorial, el manual de West Guys, vamos a seguir echando un vistazo aquí que tenemos. Bueno, las pantallas, las cuatro casas que tenemos, que podemos interpretar, la banda de Sheldon, pues no es Sheldon Cooper, me imagino, ¿no? Que se te viene a la cabeza, ¿verdad? Sheldon Cooper, aquí la banda de Saltis McKerlin, estos son los irlandeses, ¿no? La banda del norte, este va más de verde, este es el más irlandés, este es a Escocecho, ¿qué sea este? Y aquí, pues a Chicago, aquí ya tenemos al Capuditutile Capi. Esto será la pantalla en la que iremos ocultando detrás nuestro dinero. Es nuestro dinero. Tiene cierta asimetría, creo que estos, cada uno de las bandas comienza con distinta cantidad de dinero, con distintas, como se dice, las pistolas, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos el resumen de las órdenes que podemos dar, podemos dar distintas órdenes, el resumen de la ronda, y bueno, y cómo se realiza la lucha por las ubicaciones. Aquí tenemos, pues es una pantallita con un resumen de las reglas, que yo creo que si es similar al otro, pues va a ser muy sencillo. ¿Veis? Aquí tenemos las casas. Ya, por aquí tiene cuando te comprende. ¿Veis que no lo veía desde este angudo? Y aquí tenemos las igual, las cuatro casas. ¿Ves? Mira, aquí tenemos, ¿veis cómo esto es diferente? Mira los coches, las órdenes. Cuatro más uno por ampón, dos más uno en el norte, tres más uno, cuatro más uno. Pues eso va a dar cierta asimetría, además de distintas reglas que tiene. Entonces cada casa, pues va a tener unas reglas diferentes, para que, bueno, pues tengas ciertas, pues cierta diferencia. Mira los recursos iniciales. Es como cada uno, pues tiene unos recursos iniciales distintos. Así que, bueno, pues te vas adaptando. Y aquí el mercado negro. Pues estupendo. Y aquí por detrás, pues mira, un poquito de historia. ¿De Lore, no? Claro, mira. ¿Ves Scarface, Capone? De Lore. Qué bien, utilizas las palabras Lore. Me hizo gracia. Pues las cuatro casas. Me hizo gracia la primera vez que me dijiste Lore y me lo aprendió. Lorena Bobitz. Aquí, weiss guys, tenemos este tablerito aquí, bueno, pues para poner las cartas. Que tenemos unas cartas, ¿eh? Que en el otro también habían, habían unas cartitas, un hijo de anarquía. Pues aquí hay unas cartitas, pues eso, mira, que nos van a dar, pues distintas. Te voy abriéndolas yo y tú vas a enseñar otra cosa. Vale, distintas habilidades o eventos que vayan sucediendo durante la partida. Cuatro dados, uno para cada casa. Y aquí están todas las ubicaciones que son un montón. Hay unas ubicaciones fijas, que siempre vamos a jugar con ellas. Y otras que, mira, bueno, aquí tenemos, este es el recordatorio del mercado negro. Y aquí las ubicaciones. Pues que son un montonazo. Mira, te dice refriega. Aquí se ves, aquí luchar por el centro electoral se hace a palos. Se hace por refriega. Pero mira, aquí, si estamos en la vela Nápoli Café, estamos en el cafelito, con un carajillo, echando ahí un whisky en el café negro. Qué rico, chacho. Pues aquí se lucha con palique. Aquí hay que mandar gente que le dé bien a la lengua porque estás aquí intentando negociar sin llegar a las manos. Pues estupendo. Y veis, pues aquí las acciones. Intercambio, pues la acción normal que podrías hacer, ¿no? Más, máximo dos. Aquí compras armas. O estímulo. Cuando estimulas, cuando gastas una acción extra o un billetito, esto es un cochecito extra para que sea más potente la acción. Entonces podrías esto intercambiarlo por dos de whisky y luego vender el whisky. Pues aquí te da una opción de o bien haces esto o bien haces el otro. Cómo mola. Las ilustraciones buenísimas, ¿eh? Qué chulo. Mira, ¿eh? Cinco y un café, otro café. Están muy, 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 muy bonitas. Una pasada las ilustraciones. Pues aquí tenemos un montón de losetas. Aquí tenemos más loseticas. Ayuntamiento. Veis, ubicación inicial. Aquí te lo indica. Y el hospital. Ayuntamiento donde vas a obtener info, que es esta información, ¿no? Y reclamar la ficha de jefe, de jefes. Esto es para poder conseguir iniciar la ronda, ¿no? Y aquí el hospital, bueno. Ahí donde a los que les han pegado la paleta. Cuando les han pegado palo, la gente, algunos, pues podrán mandar peña al hospital. Pues aquí podrás intentar salvarles. Y aquí estas tres ubicaciones también iniciales. Que siempre van a entrar a formar parte de las partidas, ¿no? La sala de urgencias. Mira, pones aquí los miembros heridos. Qué guay. Sí, esto es similar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el hijo de la anarquía. O sea, ibas viendo zonas, ubicaciones de la serie. Claro. Vienes ubicaciones de la serie. Yo como no había visto la serie. Claro. Aquí, bueno, pues aquí te lo tienen todo metido dentro de esta temática de los zampones de los años 20. Sí. Muy, 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 muy chulo. Oye, además viene un cartonaco, ¿eh? Y ya viene el estroquerado. Estupendo. Muchas, muchas ubicaciones distintas. Así que esto quiere decir que hay mucha rejugabilidad. Eso está muy bien. Igual que las cartas. Hay un montón de cartas. Felices años 20. Como los que estamos, muy felices. Y veis, pues mira, complicación. Hora de pagar. Oportunidad. Entrega. International Harvest. ¿Ves? Cositas. Cositas. Iremos jugando con ellas. Se irán sacando a lo largo de la partida. Creo que en la primera ronda se saca solamente una. En la segunda se sacan dos cartas nuevas. Y a partir de la tercera ronda, creo que se juegan seis. Se sacan tres cartas nuevas. Así que de todas estas, solamente jugaremos con 15. Se jugarán con 15. Así que, pues bueno, cada partida tendrá un sabor distinto. Y tendrá unas condiciones distintas a las que te tienes que adaptar. Y bueno, pues no están mal las cartitas. Pues esto, esto es todo lo que tenemos aquí dentro. Bueno, esto hay que destroquelarlo ahora, que es lo más divertido. Oh, no, primero esto. Tenemos que destroquelarlo todito. Muy bien, como siempre, la verdad es que estos juegos, me está gustando mucho. Lo que está haciendo GateForn9. Como está apostando para editar estos juegos en castellano. Ya nos trajo el Dune. Nos trajo el, aunque no os guste el título. El, ahí, ¿cómo era coño? El de los... Ah, el de los... Los tiranos del inframundo. Los tiranos del Underdark. ¿Por qué Underdark? Me da igual que sea Underdark. Este no lo han traducido. No ha puesto el chico listo. No, Wise Guys. ¿Y qué? ¿Y qué maldad? Pero el juego es lo que... Chicos listos. Están plurales. Chicos listos. En inglés lleva eso. Pues lo veremos próximamente aquí en el canal. Este Wise Guys. Ya os hemos contado así un poquito por encima de qué va, ¿no? Como ya os hemos dicho, hicimos una partida para dos Hijos de la Anarquía. Sí. Y este juego, pues, toma esas mecánicas básicas de Hijos de la Anarquía. Le añade alguna cosita. Le da un... Sí, le añade unas vueltas de tuerca, le añade alguna cositita más. Los personajes, como tienen... Son más asimétricos, tienen distintos valores. Y en las ubicaciones, pues, depende de una ubicación. Será más de darle al palique y en otra de darle al palique para el palo gordo. Al palo. Vale, pues, por lo tanto, este va a ser más profundo. Este le veo un poquito más... Va a dar un pasito más adelante al otro juego. Y lo veremos próximamente aquí en el canal. Os haré el tutorial. Y partidas, seguramente. Sí, ya os digo, intentaremos adaptarlo. Las partidas van despacito, ¿eh? Van despacito. Pero vamos, intentaremos jugar, aunque sea a dos jugadores, ¿vale? Pero bueno, para que veáis cómo funciona la... Como que aunque sea. La mecánica. Vamos a jugar a dos. A dos. Sí, bueno, pero a lo mejor podemos jugar moviendo dos casas cada uno para verlo funcionar. Vamos a adaptarlo para ver cómo se puede jugar a dos. O sea, vamos a ver cómo adaptarlo a dos. Sí. Vale, porque ya veo que en el otro energético de la anarquía había unas pequeñas normas para adaptarlo. Intentaremos lo compararé, a ver si se puede. Y si no, sea como sea, haremos partida, aunque sea llevando dos y dos. O Paula dos y yo uno. Ya que me va a ganar, que me gane, que lo luche, ¿no? Que lo luche. ¿Ok? Pues nada, espero que os haya gustado. Este Wise Guys de GeForce 9, que creo que sale a venta en unos días, unas semanas. Ya lo tendréis en todas las tiendas. ¿Ok? Venga, adiós, besitos, besitos.